Buenos días amados desde a todos, esta es María Rivera y esta es mi entrevista para la estudiante de Sagrado, una estudiante de honor, escritora, le gustan los idiomas, Paulinette Quirondongo. Hola Paulinette, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Vamos aquí a empezar. Sé que te gustan los idiomas, pero ¿cómo comenzaste con estos idiomas y qué fue lo que te impulsó a venir a Sagrado? Pues mi interés por los idiomas empezó con esta película famosa, El imperio perdido de Atlantis, el diálogo famoso entre Milo y Kida, que ellos están hablando entre Atlante. Ese tiempo yo descubrí mi habilidad en el idioma ya que logré de una forma u otra imitar el diálogo entre Kida y Milo a la perfección sin nunca haber aprendido el idioma Atlante, sin nunca haber visto cómo se escribe y qué palabras decían. Solamente por escuchar ya yo sabía más o menos lo que estaban hablando y lo podía imitar. Y ahí fue cuando me di cuenta que tengo un talento para ser los idiomas. Guau, y eso no lo tiene todo el mundo. Es persona así como tú, de verdad, que tiene bastante. Y ¿cuáles son los idiomas así que te llaman más la atención? Pues, el idioma que de verdad me más llama la atención es el ruso. ¿El ruso? Sí. ¿Y por qué se llama el ruso la atención? No sé, desde pequeña siempre me ha fascinado el idioma ruso y ha sido mi obsesión. Como que, oh, ruso, Dostoevania. Y además del ruso, ¿tienes otro idioma? Chino. ¿El chino? El chino mandarín. Ok. ¿Y por qué tenía más la atención el mandarín? Siempre por la cultura de China. ¿Por la cultura? Ajá, entonces el idioma del mandarín es como que parte de su cultura y es como que, wow, tengo un pedazo de China a mi disposición porque estoy aprendiendo cómo escribir el mandarín, cómo leerlo. Ya puedo hablar como ellos, porque no me siento tan lejos de China. Ok. Y además de los idiomas, leí que te gusta escribir. ¿Tienes algún proyecto o proyectos? Yo de hecho, ya hasta ahora mismo tengo dos proyectos. Uno de ellos lo hice en febrero 15 de 2014, que fue que publiqué mi primer cuento micro fisticio en la revista independiente creada por un estudiante sagrado, colección micro fisticia. Ok. Mi historia está escrita en inglés y es sobre la historia de este hombre llamado Richard Adams que se convierte, se deja de ser un muerto para convertirse en un emisario de la muerte. Wow. ¿Y eso está disponible a dónde? No sé si todavía está disponible, pero la última vez que chiquí estaba disponible en la librería Librosa C. ¿Librosa C? En la parada 20 de Sagrado Corazón. Ok. Entonces, si quieren pasar por aquí, Librosa C. Entonces, mi segundo proyecto la publiqué recientemente, fue en junio 30 del 2015, que es una novela post-apocalíptica que trata sobre lo que sucedió al mundo luego de la Cuarta Guerra Mundial. La historia se centra en este personaje, Naomi, que vive en la tercera y última fase de la destrucción de la humanidad, en un mundo donde la violencia es la orden. La gente tiene que ser violento, tienen que depender de la violencia y tienen que usar la violencia para sobrevivir. Y esta joven vive en este mundo, se crió en este mundo y un día, huyendo de uno de los criminales, viaja mil años atrás al pasado. En la segunda fase, cuando la humanidad que quedó luego de la Cuarta Guerra Mundial, se unen en estos clanes para formar la próxima guerra, que es la guerra que decidirá el futuro de ella. Ella viaja al pasado para evitar que esta guerra se haga, ya que esa guerra fue la responsable de crear su mundo. Entonces, al viajar al pasado, le da finalmente la oportunidad de parar, que ese evento oscuro haga el futuro oscuro que es donde ella vive, antes de que sea demasiado tarde. ¡Wow! Esa historia, la quiero leer. Yo sé que hay mucha gente también que la quiere leer. ¿Dónde la pueden conseguir? La pueden conseguir en Amazon Kindle, en versión Kindle y en CreateSpace, que es donde te venden el libro físico, que lo manda a ordenar y te lo envían a su casa, en forma física. Pues ya saben, CreateSpace o Amazon Kindle. Y además de escribir los idiomas, ¿hay algo más que te interese? ¿Quieres continuar de tu bachillerato a tu maestría? Pues ahora mismo, luego que termine mi bachillerato, estoy pensando en hacer mi maestría en Educación e Historia. ¿Qué tipo de historia? En Historia del Mundo. En Historia del Mundo, eso es algo que en Puerto Rico y en el mundo entero hace falta. ¿Por qué te interesa la Historia del Mundo? Porque yo pienso que la Historia del Mundo se necesita, ya que es una forma de acabar con la ignorancia y la tolerancia hacia otras culturas. Ahora mismo estamos viviendo en una época donde todos estamos conectándonos, todos estamos expuestos a diferentes culturas. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, pero mi vecino puede ser budista, de Alemania, y enseñando la Historia del Mundo evitaría que la gente sea ignorante e intolerable. Ya que estamos viviendo, pues, en esta época en que todos nos estamos... Exactamente, todos tienen que estar globalizados. Entonces, con la Historia del Mundo, por fin no existiría la intolerancia religiosa, que es que hay gente que, por ejemplo, soy budista, pero eso no quiere decir que me tienes que faltar el respeto porque tú eres cristiano, o porque sea budista es algo diabólico, ¿no? Es que es una forma de vida, es una filosofía. Entonces, con la Historia del Mundo se daría este respeto hacia esas culturas. Y es por eso que yo pienso que se debe de enseñar en Puerto Rico y en alrededor del mundo la Historia del Mundo sobre todos. No solamente de, ah, este, la historia de la Revolución Americana, la Historia de Puerto Rico, ¿no? Que también es importante incluir todas las historias del mundo. En una sola. En una sola. Eso es cierto, eso nos tiene que ayudar a todos para que no juzguemos a nadie por su condición de vida. Entonces, de verdad que te admiro por tú estar en este mundo. Síganos porque personas como tú son las que hacen falta para echar el país de Puerto Rico hacia adelante. Pues, Paulina, muchas gracias por estar en esta entrevista. Gracias por invitarme a mí. Tú eres ya un objeto de admiración para mí y espero que para los que nos vieron ya, Paulina sea un objeto de admiración para ustedes también. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.